Bueno, pues primero muy contentos de poder estar por primera vez en Fitur. Sonora nunca había participado. Este 2023 inicia una nueva historia en la promoción turística de nuestro estado. Primero y antes que nada, presentarle al mundo a Sonora. Nuestro principal mercado, que es el Naturales Estados Unidos, somos frontera con Arizona. Históricamente tenemos dos destinos que se han desarrollado, que es Puerto Peñasco, San Carlos. Y sin embargo, estamos viendo esta gran oportunidad de que el mercado también español nos pueda conocer. Nosotros somos un destino que está en proceso de consolidarse. Realmente tenemos mucho trabajo por hacer. Hay muchísima inversión que necesitamos, que nuestro gobernador Alfonso Durazo está buscando para poder fortalecer nuestra infraestructura hotelera. Y tenemos obviamente el reto de la conectividad. Pero antes que todo esto, lo más importante es invitar a la gente que conozca Sonora. Tenemos una página, Visit Sonora, en donde ahí la gente puede encontrar información de nuestra cultura, nuestra historia, nuestros pueblos originarios, nuestra gastronomía y nuestros tours, que es muy importante. Que también la gente en este sitio, Visit Sonora, puedan encontrar un poco de lo mucho que ofrece nuestro estado. Nosotros estamos básicamente presentando el destino, dando toda la información para aquellas personas, empresas, turoperadores que están buscando diseñar nuevas rutas, diseñar nuevos productos. Hay mucha gente que ya conoce bastante bien el Caribe mexicano, que ya conoce bastante bien Los Cabos, que conoce muy bien la Riviera Nayarit, pero que ahora quieren vivir otras experiencias. Entonces, básicamente el trabajo que hacemos, como sabes, tenemos citas de negocio todos estos días, desde turoperadores, agencias de viajes, aerolíneas, empresarios que también están buscando esta conectividad y también la promoción. Así que, pues muy contentos de estar en Fitur. Gracias por el espacio, de verdad, y por ayudarnos a que Sonora tenga el espacio que merece. Gracias por ver el espacio.